El gobernador Héctor Astudillo Flores entregó equipo y vehículos a la Secretaría de Protección Civil del Estado con una inversión superior a los 13 millones de pesos. Se trata de equipos de rescate, de radiocomunicación, ambulancias, camionetas, motos y cuatrimotos. El secretario de Protección Civil, Marcos César Mayares Salvador, explicó que el equipo será repartido en puntos estratégicos y en los municipios más grandes del Estado. Las van a ver ustedes en las calles, que van a ser motocicletas de primer contacto. Cada motocicleta va a contar o cuenta con un elemento paramédico, el cual está siendo capacitado para el manejo también de las motocicletas y para la cuestión de primeros auxilios. Cada motocicleta va a contar con un botiquín debidamente equipado para urgencias básicas. También va a estar contando con un desfibrilador externo automático y con una camilla para la atención a la población necesaria. El recurso también contempló obras preventivas como demolición de rocas y desasolve de barrancas. La montaña va a obtener esta ambulancia, es una ambulancia nueva. Obviamente por las condiciones de terreno, la ambulancia que tenemos allá nos es poco funcional. Por eso la necesidad de adquirir una ambulancia 4x4. Son necesidades de servicio, te puedo decir solamente algunas, Chilpancingo y Acapulco van a tener dos, Si Guatanejo va a tener dos, Iguala va a tener una, Tierra Caliente va a tener una y entre algunos otros más, pero son 10 motos. Con este equipo se está en condiciones de dar un mejor servicio a la población en caso de una emergencia. Hugo Sandoval Alcaraz, Radio y Televisión de Guerrero. Gracias. 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 Gracias.